Pero, ¿sabes realmente cómo ha llegado a la Fórmula 1, por qué es una leyenda y en qué equipos ha competido? Pues quédate en este vídeo para descubrir la historia de uno de los pilotos más importantes de toda la historia, el español Fernando Alonso. Fernando Alonso Díaz nació en la ciudad de Oviedo, en Asturias, el 29 de julio de 1981. Durante su trayectoria ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias en el año 2005 y ha ganado dos veces el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, en 2005 y 2006. Así como el Mundial de Resistencia en el año 2019. Además, también ha sido ganador de las 24 horas de Le Mans en dos ocasiones. Y en su palmarés también están las 24 horas de Daytona y el Mundial de Karting que ganó en el 96. Alonso es una leyenda de la Fórmula 1, es el piloto que más carreras ha comenzado de toda la historia y es el séptimo con el mayor número de victorias. Pero, ¿cómo fueron sus inicios? Pues bien, Alonso empezó su trayectoria desde muy joven, viendo a su ídolo de la infancia, Ayrton Senna. Fue entonces cuando su padre le regaló un kart que había construido él mismo. Originalmente, ese kart iba a ser para la hermana de Fernando, aunque a ella no le acabó interesando y por eso terminó en las manos de Fernando. Alonso, con tan solo 3 años, después del colegio iba a entrenar con su padre, el cual era su manager y mecánico. Y con tan solo 4 años, consiguió la licencia oficial de la Real Federación Española de Automovilismo. Y en el 88, con tan solo 7 años, obtuvo su primer título en una competición oficial, ganando el Campeonato Infantil de Asturias. De hecho, Alonso a tan temprana edad ya demostró su gran calidad, ya que ganó todas las carreras de esa temporada. Un año más tarde volvió a proclamarse campeón de Asturias y de Galicia. ¿Qué pasó? Que Alonso venía de una familia humilde y la familia no podía hacerse cargo de los gastos que generaban las carreras. De hecho, Alonso estuvo a punto de abandonar, hasta que un importador de kart se encargó de la financiación. Y esto fue lo que le salvó la carrera deportiva a Fernando Alonso, ya que si no, no habría tenido el dinero suficiente como para poder seguir compitiendo. Con los años, seguía acumulando títulos de kart, hasta que en el 93 y 94 se proclamó campeón de España en la categoría Junior, lo cual le dio un billete de kart al año siguiente para competir en el Mundial de Kart, en el cual, en su primer año, quedó tercero. En el 96 se proclamó campeón de España de Kart y ganó el Campeonato Mundial Junior, y en los años siguientes continuó acumulando títulos a nivel nacional y europeo de kart. Tal fue el gran rendimiento que demostró el asturiano que un ex piloto de Minardi, un tal Adrián Campos, se fijó en el asturiano y decidió convertirse en su manager. De hecho, Alonso fue el sustituto de Marc Gené en las Euroopen by Nissan, en las que Alonso consigue 6 poles, 5 vueltas rápidas y 6 victorias, que le dieron el campeonato Euroopen Movistar de ese año. De la fórmula Nissan pasó a la Fórmula 3000, lo que actualmente sería una Fórmula 3, terminando cuarto en su temporada de debut. 2001 sería el año de debut en la Fórmula 1. Ferrari originalmente se interesó por él, llegando incluso a un acuerdo verbal con el jefe de equipo de Ferrari de aquel entonces, un tal Jean Todt. ¿Qué pasa? Que el contrato era como tercer piloto, y ahí fue cuando un tal Flavio Briatore se adelantó y le ofreció un contrato como piloto titular en el equipo Minardi de cara al año 2001. Por tanto, Renault lo fichó y lo cedió a Minardi ese año 2001. Su debut fue en el Gran Premio de Australia de 2001. De hecho, Fernando esa carrera se la tomó con mucha ilusión, porque podía ser que fuese la última. Lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Alonso, es que después de algunos años se convertiría en el piloto que más carreras ha comenzado de toda la historia. Su mejor clasificación con el Minardi fue un décimo puesto, y en el Gran Premio de España sorprendió tras quedar por delante de los Benetton. También hizo una grandísima actuación en el Gran Premio de Japón. Finalmente terminó la temporada en la cual había batido a los dos compañeros de equipo que había tenido durante el año, y lo hizo de manera notable. Ninguno de los dos le pudo hacer sombra. En 2002 fue un año en el que tuvo que dar un paso atrás, y pasó a ser el tercer piloto del equipo Renault. Por tanto, no estaba compitiendo de manera oficial en el Mundial. Finalmente, Jenson Button decidió irse de Renault al equipo VAR, y por tanto, en 2003, Flavio Briatore decidió subir a Alonso como piloto oficial del equipo Renault. Y esto fue una jugada maestra, porque ese mismo año, Fernando Alonso se convertía en el piloto más joven de la historia en aquel entonces, en ganar un Gran Premio. Y lo hizo en el Gran Premio de Hungría de 2003. Pero es que además, también se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguir una pole position y en subir al podio. Y esto pasó en el segundo Gran Premio de la temporada, en el circuito de Sepang. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque Alonso, durante la carrera, tenía 39 grados de fiebre. Y aún así, hizo una actuación memorable y se convirtió en el piloto más joven de la historia en subir al podio. Pero en 2003 no todo fue bueno, ya que también sufrió uno de los peores accidentes de toda su trayectoria deportiva en el Gran Premio de Brasil. Weber tuvo un accidente y se le salió una rueda, con la cual Alonso tuvo un impacto. Salió en la bandera roja y la carrera se canceló. Finalmente, a pesar de este accidente, Alonso consiguió un podio. Lo que pasa es que no pudo subir físicamente al podio porque lo estaban trasladando al hospital. 2004 fue un año de confirmación y consolidación. La temporada empezó bastante bien para el asturiano, terminando tercero en la primera carrera en Melbourne. Pasaron algunas carreras y Alonso consiguió la primera pole de la temporada. Y un segundo puesto en el Gran Premio de Francia en Magycours. Poco más tarde consiguió otros dos podios consecutivos, en Hockenheim y en el Húngaro Ring. Sin embargo, durante 2004 no pudo conseguir ninguna victoria. Y también un problema durante esa temporada es que tuvo bastantes abandonos. Pero seguramente el más doloroso fue en el Gran Premio de Mónaco, cuando estaba rodando en segunda posición y se chocó en el túnel con el doblado Ralph Schumacher, que se apartó de una manera confusa y provocó el accidente entre Schumacher y Alonso. En Estados Unidos, Alonso hizo una de las mejores salidas de toda la historia. Sin duda, es una salida que te pone los pelos de punta. Es espectacular ver cómo adelanta coche tras coche. Sin embargo, tras adelantar muchísimas posiciones desde la novena hasta la tercera en la salida, Alonso tuvo que abandonar ese Gran Premio. A pesar de todos estos abandonos, Alonso consiguió sumar más puntos que el año anterior y terminó la temporada en cuarta posición. Y llegamos al año 2005, cuando consigue su primer título mundial con el famoso Renault R25. En el Gran Premio de Malasia, en la segunda carrera de la temporada, Alonso consiguió su segunda victoria y se convirtió en el primer español de toda la historia en liderar el Mundial de Pilotos de Fórmula 1. En las dos carreras siguientes, Bahrein y San Marino, Alonso también consiguió subir al peldaño más alto del podio, destacando sobre todo la carrera de San Marino, en la que luchó contra Ralph Schumacher en una de las batallas más épicas entre el español y el alemán. Sin duda, es un Gran Premio espectacular. En el Gran Premio de Hungría, Alonso se tuvo que conformar con la decimoprimera posición, tras colisionar con el Toyota de Ralph Schumacher en la primera vuelta, lo cual significó que el asturiano tuviese que entrar a pits y cambiar el alerón delantero, perdiendo muchísimas posiciones y todas sus opciones para subir al podio. Finalmente llegó el Gran Premio de Brasil, en el cual Alonso hizo historia en el deporte español y se convirtió por primera vez en campeón del mundo de Fórmula 1, dejando una de las imágenes más icónicas de toda la historia. Esto también le dio la oportunidad de ganar el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. En diciembre de 2005 también se anunció que a partir del año 2007 cambiaría al equipo McLaren, pero no antes de conseguir otro título mundial, ya que en 2006 se volvió a proclamar campeón del mundo con el equipo Renault. La temporada comenzó con una victoria en el Gran Premio de Bahrein por parte de Fernando. Una semana después el asturiano conseguía la segunda posición por detrás de Giancarlo Fisichella, su compañero de equipo, lo cual dejaba claro el gran estado de forma de los coches de Renault. Rápidamente Alonso se dio cuenta que su mayor rival sería un tal Michael Schumacher. Tanto es así que de nuevo en el mismo circuito, en el circuito de Imola, se volvió a revivir una batalla parecida a la del año anterior, en la que Schumacher y Alonso luchaban por la victoria. El año 2006, aparte de ser el segundo título mundial de Fernando, también fue el año en el que consiguió la primera victoria en casa, ya que ganó el Gran Premio de España que se disputaba en el circuito de Barcelona. Y esto sumado a las victorias de Mónaco, Silverstone y Canadá, consolidó su liderato en el Mundial. ¿Qué pasaba? Que ese Renault de 2006 usaba el Mazdamper. Y Ferrari denunció a mitad de temporada al equipo Renault para que este no tuviese tiempo a reaccionar. El Mazdamper realmente no fue prohibido por motivos técnicos, sino por un defecto de forma. Así pues, la buena racha del asturiano se rompió en el Gran Premio de Estados Unidos, el cual terminó en quinta posición. Y a partir de ahí las tornas se cambiaron. El Ferrari era el coche más fuerte. Schumacher ganó en las dos carreras siguientes, Francia y Alemania. Y esto sumado a unos resultados más flojos por parte del asturiano, significó que toda la ventaja que había conseguido en la primera mitad de la temporada se había difuminado. Ahora los dos estaban muy igualados en puntos. En el Gran Premio de Hungría, Alonso fue sancionado de cara a la salida, por culpa de sus acciones en entrenamientos libres, que fueron calificadas por parte de la FIA como innecesarias, inaceptables y peligrosas. Así que Alonso salió desde la decimoquinta posición, haciendo una primera vuelta digna de los libros de historia. Muchos la comparan a la primera vuelta que hizo Ayrton Senna en el Gran Premio de Donington. Alonso, esa primera vuelta parecía que estaba volando sobre el asfalto. Parecía que los demás estuviesen en otra categoría. Estaba lloviendo y Alonso supo sacar todo el rendimiento a su Renault. Y adelantaba a un coche tras otro. Llegando incluso después de un par de vueltas a adelantar al mismísimo líder de la carrera, Michael Schumacher, haciéndole un adelantamiento por fuera brutal. El problema está en que tras las paradas a boxes, la tuerca del asturiano no se apretó bien. Y esto significó que tuviese que abandonar. Pero esas primeras vueltas del Gran Premio de Hungría de 2006 fueron dignas de los libros de historia. En el Gran Premio de Italia, Alonso tuvo que abandonar por una rotura en su motor. Y esto le hizo mucho daño de cara al mundial. Porque un cero hacía mucho daño. Y tras el Gran Premio de China, el cual ganó Michael Schumacher, ambos pilotos estaban empatados a 116 puntos. Siendo el Ferrari el coche más fuerte en aquel momento. Alonso necesitaba casi un milagro para poder volver a estar en la lucha por el título. Y ese milagro ocurrió en el Gran Premio de Japón. En el coche de Michael Schumacher se empieza a ver una nube de humo que sale de su motor. Y es que hacía 6 años que Schumacher no rompía un motor. Pero ese año, en Japón, a Alonso se le alinearon los astros. Alonso finalmente ganó el Gran Premio de Japón. Y se colocaba a 10 puntos de ventaja de Michael Schumacher. Y en el Gran Premio de Brasil del 2006, Alonso se proclamó como bicampeón del mundo. Esto le hizo pasar al equipo McLaren en 2007 como el vigente campeón del mundo. McLaren sabía que tenía dos grandísimos pilotos en su plantilla. Alonso y el jovencísimo y debutante Lewis Hamilton. De hecho, la presentación del coche fue por todo lo alto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Una de las mejores presentaciones de un coche de Fórmula 1 de toda la historia. Sin duda, el evento fue espectacular. Y no era para menos. El coche era rapidísimo y McLaren sabía que podían luchar por el Mundial. La primera carrera del Mundial la ganó Kimi Raikkonen con su Ferrari. Y Alonso se conformó con la segunda posición. Hamilton sería tercero. Pero poco a poco empezaron a saltar chispas en el equipo McLaren entre Alonso y Hamilton. Y el primer punto de inflexión fue en el Gran Premio de Mónaco. En el que aunque McLaren consiguiese un doblete, habían saltado roces entre ambos pilotos. Pero sin duda, el momento más polémico de toda la temporada fue en el Gran Premio de Hungría de 2007. En el Gran Premio de Hungría, Alonso fue sancionado con cinco posiciones de cara a la salida del domingo por obstaculizar deliberadamente a Lewis Hamilton durante la sesión de clasificación. Según la política de McLaren, a Alonso le pertocaba hacer dos vueltas rápidas durante la clasificación del Gran Premio de Hungría. Mientras que a Hamilton, en esa carrera, únicamente le pertocaba tan solo un intento. Y tras ver que el equipo favorecía a Lewis Hamilton para que pudiese conseguir la pole, Alonso decidió pararse en la zona de Pitts. Y que de esta manera el inglés no le diese tiempo a terminar su vuelta de clasificación. Y aquí es donde estalló toda la tensión en el equipo McLaren. No solo fue la rivalidad entre Alonso y Hamilton, sino que también, tras una reunión que tuvo Alonso y Ron Dennis, el jefe del equipo de McLaren, para hablar sobre este tema, Alonso amenazó con sacar a luz el tema del Spygate al equipo Ferrari. Y es que McLaren estaba espiando al equipo Ferrari y este fue uno de los mayores escándalos de toda la historia de la Fórmula 1. La FIA impuso sanciones durísimas al equipo McLaren por culpa de estos casos de espionaje. A pesar de todas estas tensiones, en el Gran Premio de Brasil, el último de la temporada, y tras un equipo que literalmente estaba roto por dentro, Alonso y Hamilton terminaron el Mundial empatados a punto. Y McLaren, literalmente, perdió el Mundial ese año, por culpa de una mala gestión, ya que el título se lo llevó Kimi Raikkonen a pesar de no tener el mejor coche. Alonso, por su parte, restringió el contrato tras ver que el equipo no le apoyaba para nada y estaba totalmente a favor de Lewis Hamilton. Así pues, en 2008 y 2009 regresó donde había sido campeón y donde lo habían tratado bien, al equipo Renault. Fueron dos años en los que tampoco consiguió grandes victorias ni tampoco tuvo la posibilidad de tener un coche que le permitiese luchar por el Mundial. Sin embargo, sí que consiguió algunas victorias. Sobre todo, la más polémica fue la del Gran Premio de Singapur del año 2008, que fue la primera carrera nocturna de toda la historia de la Fórmula 1, en la cual hubo un accidente muy extraño de su compañero de equipo Nelson Piquet, que favoreció notablemente al español y le permitió ganar la carrera. Después, tras algunos años, estalló la polémica. Nelson Piquet se había estrellado a posta por órdenes de equipo para favorecer al asturiano y a esto se le conoció con el nombre del Crash Gate, otro de los mayores escándalos de la historia de la Fórmula 1. Pat Simons y Flavio Briatore fueron expulsados de cualquier evento relacionado con la Fórmula 1 tras el escándalo del Crash Gate. Al año siguiente, en 2009, Alonso y el equipo eran optimistas porque habían conseguido algunos resultados decentes. Sin embargo, por culpa de la crisis económica, Renault decidió no seguir desarrollando el coche y poco a poco el coche iba siendo menos y menos competitivo. El 30 de septiembre del año 2009 se anunció el fichaje de Alonso por el equipo Ferrari. Alonso había conseguido el sueño de cualquier piloto, poder correr algún día para el equipo más importante de la Fórmula 1, el equipo Ferrari. 2010 fue un año que volvía a ilusionar, ya que Alonso ganaba la primera carrera que disputaba con el equipo Ferrari en el Gran Premio de Bahrein. Y es que el Ferrari, a pesar de no ser el mejor coche, Alonso obtenía grandes resultados y estaba en posiciones para luchar por el Mundial. El momento más polémico de la temporada fue en el Gran Premio de Alemania. Alonso estaba detrás de Felipe Massa, su compañero de equipo. Tras intentar adelantarlo y ver el gran riesgo que conllevaba pasar al brasileño, el equipo decidió darle un mensaje a Felipe Massa que estaba muy por detrás de Alonso en el Mundial. El ingeniero le dijo a Felipe Massa la famosa frase de Fernando is faster than you. Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. Básicamente le estaban diciendo de manera encubierta a Massa que dejase pasar a Fernando. Y es que en aquel entonces las órdenes de equipo estaban prohibidas y la FIA, tras escuchar estos mensajes, realizó una investigación que se saldó con una multa de 100.000 euros al equipo Ferrari. Posteriormente la FIA daría su brazo a torcer y volvería a permitir las órdenes de equipo de cara al año 2011. Realmente las órdenes de equipo es algo que es inevitable. Por mucho que la FIA las quiera prohibir en favor del espectáculo, es algo que ha pasado, pasa y pasará en el futuro. Y llegó el Gran Premio de Italia, en el que Alonso hizo saltar a los tifosi de alegría. Consiguió la primera pole de la temporada y el domingo la transformaría en la tercera victoria del año. Sin duda ganar en el templo de la velocidad con Ferrari es algo al alcance de muy pocos. Finalmente la temporada fue avanzando y los resultados eran muy consistentes por parte del asturiano, lo cual le dio la posición de favorito de cara al Mundial a pesar de no tener el mejor coche. Y llegó el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada. Alonso estaba primero en la clasificación, a 8 puntos de ventaja del segundo clasificado, Mark Webber. Pero en la carrera todo se torció. Alonso, a pesar de ser el favorito para ganar el Mundial, no pudo ganar su tercer título. De hecho, el equipo Red Bull tendió una trampa a Ferrari. Sacrificó a Mark Webber, que no olvidemos, estaba segundo en el Mundial para que Alonso parase y de esta manera que Sebastian Vettel, que era el tercer clasificado en el Mundial, pudiese ganar su título. Y es que en Red Bull históricamente siempre tendieron a favorecer a Sebastian Vettel. Y esto no fue una excepción. Sacrificaron a Webber para que Vettel pudiese ganar el Mundial. Y Ferrari cayó en la trampa haciendo parar a Fernando Alonso, el cual salió por detrás de Vitaly Petrov y fue incapaz de adelantarlo. El Renault era extremadamente rápido en recta y el Ferrari no tenía velocidad punta. A Alonso se le escapó el tercer título Mundial. 2011 fue un año en el que el Ferrari no era competitivo, no tuvo ningún tipo de opción para luchar por el Mundial. Sin embargo, Alonso durante esa temporada renovó con el equipo Ferrari hasta el año 2016 y aseguró que ese sería el último contrato de su trayectoria deportiva. Y ya ves que no fue precisamente así. En el Gran Premio de España se vieron las carencias del Ferrari. Alonso, a pesar de hacer una salida brutal y conseguir ponerse en primera posición, poco a poco durante la carrera fue cayendo posiciones. De hecho, terminó siendo doblado en quinta posición. Pero todo esto de cara al año que viene cambió. En 2012 volvió a tener un coche que le permitió luchar por el Mundial. A principio de temporada el Ferrari parecía poco competitivo, lejos de los McLaren y Red Bull que eran los favoritos. Pero Alonso en la segunda carrera del año consiguió ganarla. Una carrera que estuvo muy afectada por la lluvia, de hecho estuvo parada durante muchísimos minutos. Las carreras fueron pasando y los buenos resultados de Fernando seguían sucediendo a pesar de no tener el mejor coche ni mucho menos. Era un coche bastante inferior a los Red Bull y McLaren. Pero Alonso era capaz de sacarle el máximo provecho y maximizar en todas las carreras sus resultados. Seguramente la mejor carrera de Alonso en la Fórmula 1 se produjo ese año, en el Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia. Alonso corría en casa y salía en la decimoprimera posición. Y poco a poco durante la carrera fue avanzando a sus rivales para finalmente poder conseguir la victoria. Esta fue una obra maestra del asturiano en la Fórmula 1. De hecho, en el podio se le ve emocionado con la victoria que había conseguido. Él sabía que había hecho historia. Pero llegamos al Gran Premio de Bélgica, en el que seguramente ahí fue donde Fernando perdió el Mundial. En la salida, Román Grosjean causó un accidente que significó el abandono de Fernando Alonso. Y este cero, como estás a punto de descubrir, le pasaría factura a lo largo de las siguientes carreras. De cara a la última carrera, Alonso estaba a 13 puntos del líder del Mundial, Sebastián Vettel, con un coche muy superior. Vettel, en el Gran Premio de Brasil, en la última carrera trompeó y tuvo la suerte que ningún coche chocó contra él. Finalmente, Sebastián Vettel pudo sumar los puntos necesarios y proclamarse campeón del mundo por una distancia de tan solo 3 puntos respecto a Fernando Alonso. El Gran Premio de Brasil de 2012 fue un gran premio brutal y lleno de emociones. El título era muy difícil ese año para Fernando, pero aún así, y gracias a sus grandes resultados y su gran consistencia, pudo lucharlo hasta la última carrera y se le escapó por tan solo 3 puntos. En 2013, el Ferrari estaba muy lejos de los Red Bull, pero aún así, Alonso pudo ser subcampeón del mundo. Y este año, Alonso consiguió su segunda victoria en el Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona, que curiosamente, es el último Gran Premio que ha ganado el español. Esperemos que la 33 se haga realidad en los próximos años. 2014 era un año de cambios. Los coches cambiaban radicalmente y las unidades de potencia también lo hacían. Pasábamos de motores V8 atmosféricos a motores V6 turbo híbridos de 1,6 litros, los mismos que tenemos hoy en día. Y a todos los equipos les costó muchísimo adaptarse y tuvieron muchísimos problemas de fiabilidad, a excepción del equipo Mercedes, que fue el equipo dominante. Tenían uno de los mejores coches del año y Ferrari tenía un coche realmente lento. Y a finales de 2014, Alonso decide salir del equipo Ferrari para volver al equipo McLaren, un equipo que había cambiado mucho desde 2007. Ya no eran dominantes y Alonso ya no era el villano que fue en 2007. Pero tal y como descubrirás en el siguiente vídeo, los años en la segunda etapa de McLaren fueron muy duros y frustrantes. Gracias por ver el video.